Comenzamos el desafío Pirámide de Palabras En este desafío, por medio de pista, ustedes van a ir adivinando las palabras Pero, cada vez que avancen entre piso y piso de la pirámide Tendrán que ocupar todas las letras anteriores Y así se va formando la palabra, es muy sencillo, así que comenzamos Elena, ¿estás lista? Sí Pirámide de Palabras se vale Primera letra en el abecedario A A, correcto Dice así Nota musical entre sol y si Este, este, do, re, mi, fa Sol, ¿entre qué? Sol y si Sol y si Entre sol y si La La Ya dijo la y la debe ser correcto Ondulación que se forma en el agua Hola Correcto Objeto de forma esférica Este, bola Correcto Borde exterior y carnoso de la boca Ah, caray Borde como Borde exterior y carnoso de la boca Labio Puede cambiar Correcto Terreno o lote que no se utiliza Este Baldío Correcto Algo que se comunica a través de silbidos Ah, chihuahuas Algo que se comunica a través de silbidos Ah, un, 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 un pajarito Un, un, un No, tienes que utilizar todas las letras anteriores Ajá, por eso estoy tratando Algo que se comunica a través de silbidos Ah, algo que se comunica a través de silbidos Y que utiliza las letras de baldío Es un Silbado Ay, mamá Sí, sería el silbado Bueno, pero de todos modos Muy bien Solo te faltó una palabra En la pirámide de palabras Es que es para distraerte Y es el turno de Eric Gacha Por el equipo rojo ¿Listo? Listo Pirámide de palabras Se vale Se vale La última vocal de Parangaricutir y mi coro Oh Correcto Primera nota musical Dos Correcto Ay, el resultado de 947 menos 945 Dos Correcto Bebida gaseosa Refresco Pero no Tienes que utilizar la... Correcto Correcto Tipo de alimento que se pone al fuego Eh, sopa Eh... ¿Al fuego? Con las letras anteriores Sopa No Con las letras anteriores Dos Un alimento que se pone al... Sí, un alimento que se pone al fuego Y solo tienes que agregar una letra más Visado Ay, chato Una sola letra más Chato, con las letras de ahí Chato Se estila mucho en Argentina Ah, ¿parrilla? ¿Qué? Sí, 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 vamos al... Y la tira ¿Tú comés una tira? Al asado Correcto Algo que puedes obtener si te subes al metro A ver, a ver... Algo que puedes obtener si te subes al metro Una asobada ¿Cómo fue? Una asobada Y hasta ahí llegó Eric Gacha Bien con el equipo rojo Pero Jorge está festejando Prepárense Listo Y esto es... Mira mi dede de palabras Se vale Se vale Venga La última vocal U Correcto Sonido que hace la vaca Mú Correcto Era una vaca muy... Onomatopeya de un beso Onomatopeya 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 de un beso Utilizando las letras anteriores Mua Correcto Mujer que no puede hablar Muda Correcto Cambiar de casa ¿Cómo? ¿Cambiar de casa? Cambiar de casa Es mudanza No, solo una letra más tienes que agregar Mudar Correcto Fruta que está en su punto Madura Correcto Lugar inmundo donde se acumulan los desechos Basura No Tiradero Bote Con esas letras Lugar inmundo Esto es un... Inmundo Esto es... Mugrero No Muladar Es Es correcto No, sí, sí contó ¿Eh? Sí contó Pero tu tiempo se acabó Es que yo iba, yo iba Sacando No puede contar porque estabas fuera de tiempo, Jorge Pero muy buen trabajo, señor juez Muy bien Mira usted, Eric Quecha Cinco aciertos Elena Guerrero Seis aciertos Y Jorge Bolaño Seis aciertos Por lo tanto Tenemos un empate Un empate Entre el equipo verde Y el equipo azul Hola, Rocco Hola, Rocco